Siguen creciendo y siendo ejemplo. La Asociación de Mujeres Activas del Correor Biológico Alexander Escosh, Amacovas, cuenta con una planta de procesamiento de raíces y tubérculos, la cual lograron equipar. Esta es la organización ejecutora del subproyecto Producción Sostenible Socioproductiva en los Correores Biológicos Alexander Escosh y Premontano Chirriposa Vegre, en colaboración con Fudeviol, Azucuenca, Aprori y Aprapes. Como parte del mismo, se equipó una planta de procesamiento de raíces y tubérculos para la elaboración de harinas. La infraestructura cuenta con una prensa hidráulica y un molino de martillos tipo cuchillas, con dos cribras, equipos indispensables en el procesamiento de una variedad de raíces y tubérculos, tales como yuca, ñampí, jengibre, cúrcuma, sagú y plantas medicinales. Esas harinas desempeñan un papel fundamental al atender a un nicho de mercado muy especial, las personas celiáticas que no toleran el gluten. La elaboración de estas harinas no solo fomenta la cadena de valor productivo a los cultivos locales, sino que también brinda opciones seguras y saludables para aquellos que siguen una dieta sin gluten. Es importante destacar que este subproyecto forma parte del Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW y se lleva a cabo bajo la coordinación regional de Asicafoc. Amacobas y sus organizaciones colaboradoras trabajan arduamente para promover la sostenibilidad, la inclusión y el desarrollo económico local a través de la producción de harina de raíces y tubérculos, por lo que piden apoyar esta iniciativa.